Vamos a tratar de llevar eventos para lo que va a ser los barrios, también trabajando en conjunto con todo lo que es la juventud, de la mano del amigo Damián. Y bueno, hoy arrancamos en Barrio Don Bosco, así que vamos a estar invitando a todos los chicos a participar de los eventos. También vamos a seguir en Barrio Este, Barrio Norte, Corradi, Barrio Sur y el INTA. ¿Qué lugares van a ser en las asociaciones vecinales? Asociaciones vecinales y también Centro de Promoción Social, también tenemos en el INTA. Tenemos juegos, tenemos juegos, payasos, también talleres de cocina para los chicos también, que van a ir las chicas a enseñar un par de cosas. Y después tenemos la parte de juventud también, que va a ser acá en Cultura. Vamos a trabajar un poco con lo que es el espacio de la sala de los hermanos Café, donde vamos a hacer una presentación para niños y adolescentes, también para adultos, donde vamos a estar haciendo tu cine, que van a consistir en presentación de algunas películas de anime, que es de interés, la verdad, que abarca bastante, donde todos los jóvenes, los adolescentes, los niños también se pueden acercar. Vamos a tener también a los chicos de Jagger Club, que van a hacer una presentación, una muestra de lo que es este nuevo deporte, esta nueva disciplina. Y también vamos a tener algunas muestras de algunos stands de la zona, que están presentando en diferentes eventos. Así que, bueno, los vamos a tener acá, la invitación es abierta, el cine es gratuito, así que, bueno, vamos a trabajar de ese lado. Lo que es el día lunes, hoy, 11, vamos a hacer unas zapadas, tipos acústicos, donde, bueno, vamos a hacerle la invitación abierta a todos los artistas locales, que quieran presentar sus temas, que quieran hacer cover, que quieran demostrarle a lo que es la gente, lo que es su cultura, ¿no? ¿Las actividades abarcan estas dos semanas de vacaciones? Lo que es en la sala, vamos a usar solamente hoy y mañana, y después, bueno, vamos a dedicarnos de lleno a lo que es el trabajo de los barrios con lo que es el área de cultura. Vamos a hacer un cierre de kermés, lo que es en el gimnasio número 3, donde, bueno, vamos a tener diferentes juegos, donde vamos a tener mucha inclusión también, y, bueno, más que nada, resaltar un poquito el trabajo mancomunado que tenemos con Manuel García y todo el área de cultura, y más que nada por el pedido que tenemos de nuestro coordinador y del señor Intendente. Gracias.